Un joven cartonero del pueblo de Montero, Yucatán, cruzó las lunas de la gran ciudad madre de Chichitza. Aquel joven se llamaba Tremín de Cádiz de Muerto. Tan chino anticovenido de Chichitaz, andando por este camino de Chichitaz, trabajando con sus seres trabajan para darme el sustento en vigilancia de estas ruedas de mi hijo. Pregúnen sus estantes de Chichitaz para que vean sus grandes sonoras de ellas o los grandes sonoras antiguas. Abandoné las caras en el pueblo por unas horas y llegué a las ruedas. No pude expresarles lo que sucedió en mi corazón. Pasé cuatro días llevándolo en este lugar y en muchos otros. Y sentí que el alma no llegó a nadie por mi abaricura. Y fue entonces cuando me pregunté ¿Hasta qué tiempos de sobras podrán ser conocidas por todos? ¿Y qué tiempos más pasaran ignoradas para la mayoría las obras de esos hombres antiguos? Cuenta con la mitología madre del pueblo de los Chichitaz. Cuenta la creación de los hombres de mares. Los propiedores, los creadores y formadores de peón y rumbo más hicieron a los hombres de tierra, de robo, hicieron la carga del hombre. Y vieron que no estaba bien, porque se deshacía. Estaba hablando, no tenía un miedo, no tenía fuerza, se caía, no movía la cabeza, no podía ver si atrás. Al principio hablaba, pero no tenía un entendimiento. Se obedecieron dentro del alma y no salieron sus creer. Entonces los creadores y los formadores desbarataron y les hicieron su hombre. Y enseguida, dijeron... Hay que detenirse y encontrar los viejos para que el hombre que formemos. El hombre que vamos a crear y sostenga el elemento, nos invoca y se acuerda de nosotros. A continuación vino la dimensión, la echada de la suerte por un padre y el Chichitaz, y fueron de ellos los muñecos y labrados de manera. Se parecían el hombre y hablaban como el hombre. Poblaron la superficie de la tierra. Existieron y se multiplicaron. Hubieron hijas y hubieron hijos de los muñecos de barrio. Pero no tenía... ni entendimiento. No se acordaban de su creer. Caminaban sin rumbo y le daban malas. Sus piedras de boner, sus vajillas de barrio, sus ollas, sus perros, sus palos, todos hablan, todos, tantos cuantos habían, manifestado. Nos hicieron daño, nos coñeron, les toca el duro, serán sacrificados. Y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en las hervas. Por esa razón, queremos hacerse el hombre. Era aquí el comienzo de cuando se celebra el consejo acerca del hombre, de cuando se descoge que entraría a atacar con el hombre. De Pashí, de Cagarras y de Manos, vivieron las personas a la vez y las personas a la vez. Estos son los nombres de los animales que aparecen en la comida. Jack, el chico, el chico, el lobo, el gato del monte, el coyote, el torta, el nobelo. y la gente. Y esta familia se llamaba de la vida, porque había descubierto una hermosa guerra, llena de velejos. Abundante en las hojas aromáticas y las hojas tráneas, y abundante también en mucho cacao. Y miraba de los sabores rojos, las frutas, los frijoles, la miel. Los animales enseñaron el reino. Y muriendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ichibukane nueve heridas. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas de hombre. Únicamente masa de maíz se entró en la cárcel de su padre. Los cuatro hombres que fueron creados. Es que hicieron los trocaritores de reo y los demás así llamados. Entonces, tuvieron una apariencia humana y hombres fueron. Hablaron, dije, dije, oyer, andoyeron, hombres buenos, hermosos, rostros de varones. La memoria fue. La memoria existió. Entonces existieron también sus hermosas. Vivieron sus mujeres. Y los dios se le dieron el consejo. Así, cuando ellos estuvieron, los cuatro recibían un precio de verdadera alma y derechos. A los que se explotaron, tus mujeres existían. Tus corazones se regocijaron en el infante a causa de sus esposas. Así fueron creados nuestros amores, nuestros padres, por el corazón del cielo, por el corazón de la tierra. La civilización maya apareció, enriqueció esos estados de Yucatán, Guina, Nalón, Campeche, Tabasco y Chiapas, los países de Guatemala y Belice, y el occidente de Honduras y El Salvador. Hace menos unos 4.000 años, grupos de recolectores y cazadores iniciaron su vida agrícola. Con el ejemplo, fueron creados todos los caracteres culturales, ocuparon una mayor extensión territorial y se intensificó el intercambio cultural y comercial con otros pueblos mesoamericanos. Los antiguos mayas construyeron decenas de ciudades de Estado con imponentes centros ceremoniales como Palenque, Ushman, Chachilac, Chichichitza, Tikal, Karakum, Torinán o Bonapá. Al igual que otros pueblos de Mesoamérica, los gobernantes mayas también eran líderes religiosos. Lo terrenal era una réplica de lo divino. El soberano era el intermediario entre el dios patrón y la colectividad, por lo que era tenido por sobrehumano. La mayoría de la población se dedicaba a la siembra de maíz, frijol, carabaja, chile, tomate y cacado. El tributo que entregaban alimentó a la clase dirigente y a los constructores y escultores de los recintos ceremoniales, artesanos, pintores y escritores de los bólicos quienes crearon artes pericolos. Esta es la ciudad de Dichinza, una de las más importantes mujeres construidas por sus antiguos días. Su mayor cerebro tuvo lugar entre los años 900 y 200 años de nuestra vida, cuando llegó a ser habitada por más de 19.000 personas. Es una ciudad cosmopolítica de iglesias, corazón de toda la Venezuela. El espectacular juego de pelotas de Dichinza es uno de los más grandes de las antiguas ciudades mesoamericanas. En medio del universo, la cabeza del perdedor de Cargadado representa la pelota para el juego, un sacrificio amarón necesario para el joven de Dichinza. Esta construcción fue diseñada para observar la móvula celeste. Los antiguos mayas fueron grandes observadores del universo y desarrollaron avanzados conocimientos matemáticos, siendo de los primeros pueblos del mundo que se han utilizado el ser. Los calendarios mayas son probablemente los más comunes que han cargado la humanidad. Calcularon con gran exágnito el marzo del sol, el ciclo luminal, los eclipses y el movimiento de dedos. Entre las edades más venadas por los mayas están allá, el dios del agua de la lluvia y que le hagan camino en un campo, la sediente de fumada, también conocido como Quetzalcóatl, Cucumás o Cosa. A partir del siglo IX, por influencia del centro de México, los mayas de Chichinza integraron en su oscoconía del vulcán, divinidad que domina nuestra gran mirámide. En su interior, existe un pasadizo que lleva a dos nubes, donde me fue encontrado una recesación de jabón, animal sagrado, y la escultura conocida como un charpón, un mobiliario virtual que es un uso y significado sigue siendo un gran estero. Acaso existe la idea que en esta pirámide se observa descender el cuacán, ser divino que coloca el flujo de las sustancias entre el mundo y el mundo de los dioses y el mundo y el mundo de los hombres. Eres el extractor. Como un viento abre cariño a las lluvias, como huesos, abre cariño ante el alimento de la sol y las sombras de la noche. Como señor de los árboles, las cosas que nos abre y el cariño para el alimento de los dioses transformados en el hielo, extrae al hielo humano y al hielo iglesias, extrae para el pueblo la luz, el cariño y el alimento. Kukulkan sostiene el cielo. En su avión por una nueva evolución, los consultores españoles destruyeron decenas de jóvenes esmalles. Hoy, solo conocemos ustedes y algunos escritos posteriores a la comisión. Los chinapán cuentan las alianzas, guerras y migraciones de estuarios de la península de Yucatán, así como las policías de un tiempo que consideraban cíclico. Naran la historia de los océanos, brujos del agua, constructores de Chichiritzana también cuentan la llegada de los españoles. Ucrim, y Rukaja y Chichicay será el comenzar de los abortamientos. El estallar del fuego en el extremo de los brazos de los blancos, cuando caiga su agradecación de los hermanos menores y el rey de la previa, el libro del mundo. Cuando despega la gran entrada del cristianismo, cuando comience mucho a bajar en los pueblos y la miseria se establece en la tierra, cuando se extienda por toda la tierra la palabra para el Dios de los cielos solo del pecado andará, solo del pecado serás la enseñanza, que los humanos serán sus soldados, crueles los más libres bravos. Amén, que tristezcámonos por fin de la tierra, ha idolizado un poderado que sus dioses no van a las llamas. Durante muchos años, el pueblo maya decidió a la colonización, manteniendo mismas sus tradiciones, lengua y costumbres. Sin embargo, durante la colonia se volvó una casta que dominó la península por mucho tiempo. A finales del siglo XIX, durante el porfiriato, esos grandes dueños y señores de la tierra excedieron el cultivo de debilidad. Los campesinos que antes tenían cierta libertad de celebrar sus propias parcelas fueron amastrados a las haciendas donde vencían y crecian como peones acasillados. Los mayas, junto con miles de indígenas capturados en el estado de Sonora, fueron sometidos a la esclavitud por débiles, a trabajos forzados, a castigos corporales y a un profundo desprecio por su cultura. Un asentado así justificado el maltrato. Es necesario pegarles, es muy necesario porque no hay otro modo de obligarnos a hacer lo que uno quiere. El nombre de Dios no hay que decir bien en las líneas. Si no los grupos no hay nada. Contra esas condiciones los mayas se han regado. Con el culpano se producía desde el norte contra la dictadura de la dictadura de la muerta en Icatán, las cosas comenzaron a cambiar. En 1915 el general Salvador Alvarado es nombrado gobernador provisional de Icatán con el comienzo para llegar acá en el programa de la revolución. Caribe muerto lleva dos años en el ejército de Icatán del sur. Acá en desde la lucha de los artistas y ayuda a repartir la tierra en el ángel de Icatán cuando recibe noticias de su tierra. Me avisan que el general Alvarado está en el parque de tierras en los baños. Yo estoy muy contento aquí, ayudando a que los artesinos y los muros reciban también sus tierras. Pero aquí quieren esa banda. Así que yo no me falte. Me voy a ir rojando. El gobierno de Alvarado suma Caribe muerto a la tarea de repartir tierras en el tú. La participación del pueblo crece. Se realizan encuentros de obreros y campesinos. Se convoca al primer congreso feminista de México y se funda el Partido Socialista de Icatán. Al frente de este partido, Caribe muerto organizó las ligas de resistencia. Poblado por poblado encarceló ciencias al grito de tierra y libertad se organizaron miles de indígenas malas. En 1917, los socialistas yucarricos ganaron las elecciones. Un trabajador perrocaragero es elegido gobernador y cariño muerto diputado. Las fuerzas desatadas provocan algo imposible de imaginar años antes. El motún se reúnen los hombres del mar. Dirigentes de todas las regiones del departán dansemos. Hay que celebrar el maíz y dice a los emergentes hay que generar la comunidad y que animar la cultura y recuperar la dignidad. Los acelerados se requieren de sus religios y desde los tradicionales periódicos atacan al gobierno socialista. El presidente Carranza se inclina a favor de la milagra de la vía de la vía y envía a un responsable del ejército federal de Yucatán que reprime a los dirigentes de las siglas de resistencia. El puerto denuncia la restauración conservadora de Yucatán y sale exiliado a los ciudadanos de es de octavo carlaza los sacerdotes de Yucatán ya no tienen el apoyo del centro el carrillo puerto regresa a su tierra en el puerto de progreso recibe una multitud en 1921 los socialistas de Yucatán se vuelven a organizar las líneas de resistencia crece la llamada de carrillo puerto que recorre todo el estado como candidato antes de las elecciones en el pueblo de Saman los dirigentes de las ligas se redunden en un segundo congreso algunos que solo hablan maya no saben escribir trazan sus objetivos a los que llaman nuestras utopías se proponen la expropiación de las tierras de las haciendas y distribuir sin intermediarios los frutos del trabajo también recuerdan promover las demandas feministas y destemar los prejuicios que han esclavizado las mujeres el pueblo maya vota armaduralmente por su mundo delito como le llaman en el mar delito en el nuevo gobernador vince ante miles de personas somos muchos los que hay un nuevo doble americano marchó bien hay cada momento de decir a los señores que somos nosotros los constructores y movimientos hay que decirles que si los trabajadores no existiría esta catedral mingosa que si los trabajadores no existiría este palacio que si los trabajadores no existiría los repaniles compañeros la tierra es despedes despedes que han nacido aquí que aquí han crecido que aquí han gastado su vida en colpado en el campo colpado caminos más reciben sus parcelas en tierra como todos los jueves va el gobernador a los pueblos a firmar la restitución de las tierras a sus dueños originarios y los pleones se mudan de las grandes propiedades donde debían y construyen sus hogares en los pueblos el aeropuerto abre escuelas funda la universidad del sudeste inaugura carreteras e inicia los trabajos de restauración de chichinza y no se detiene promueve el idioma mayor que se encierge en las nuevas escuelas reparte miles de libros de las comunidades entre estos el popolbú y el chilampal quiere animar la cultura en todos los pueblos y las guías son el espacio comunitario para la organización por esos días carrillo puerto escribe cada día tiene una magna orquesta ya que nuestra gente es demasiado triste y que aprende a cantar o ayudar no son sus bellas canso sino también otras danzas más alegres y tomadas más libres ellos han sido esclados por tanto tiempo que han olvidado cómo jugar los esclados no juegan y las personas que juegan no son esclados el futuro de hay car más más pero la rebelión que agarró la muerte contra y no no tolera el gobierno del pueblo. Los militares hacen misión de los acercados y los acercados toman en verdad. Cada un puerto de sus colaboradores más cercanos viaja a la turba, mientras los golpistas los persiguen. En la estación del tren de su pueblo los reciben miles. El pueblo no está armado y cada un puerto quiere evitar una masacre. Entonces, pide a la gente que regresa en sus casas. Entonces, en su escape busca armada para embarcarse. Pero es capturado y subitido a un juicio sumado. Hace cien años, un 3 de enero de 1924, frente a un pelotón de fosilamiento en el cementerio de Mérida, es asesinado Felipe Carrillo Puerto, el dragón de los ojos verdes. junto a sus compañeros. Hasta ahora, se canta en Zulmuria en muchos locos de Yucatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!